En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¿Para qué? Para dar y agradecer, bendecir, 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 bendecir. ¡Gracias! Gracias a Dios, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscada en tu voluntad, gracias a Dios, quiero alabarte. Gracias a Dios. Las presas del campo se vengan con tu poder. Quiero yo cantar. Quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero levantar los manos. Quiero levantar los manos. Quiero cantar para el Señor. Quiero acabarte. Más y más cada uno quiero acabarte. Más y más cada uno buscar voluntad. Gracias amor y ser quiero alabarte. Quiero acabarte. Más y más cada uno quiero acabarte. Más y más cada uno buscar voluntad. Gracias por ser, quiero alabarte Las lágrimas, las lágrimas quiero cantar a ti Las bestias que hablamos, que me dan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Las lágrimas, las lágrimas quiero cantar a ti Las bestias que hablamos, que me dan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Las lágrimas, las lágrimas quiero cantar a ti Las bestias que hablamos, que me dan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Las lágrimas, las lágrimas quiero cantar a ti Las bestias que hablamos, que me dan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti